Muy buena mi gente de Alianzista, ¿qué tal? Bienvenidos tras caerse nuevamente a otra opción porque al parecer el señor Robert Moreno rechazó la oferta de Alianza Lima debido a que no iba a iniciar un proceso desde cero entonces en los últimos minutos, en las últimas horas se ha mencionado el nombre de Mauricio Larriera ¿Quién es este señor? ¿Por qué llegaría a Alianza Lima? ¿Cuáles son sus méritos? Bueno, déjenme decirles que volvería a Alianza Lima porque él ya estuvo alguna vez en Matute así que si les gusta este contenido no olviden suscribirse al canal para más información José Mauricio Larriera de Ibarbure, tiene 52 años, es uruguayo, también fue futbolista, fue lateral derecho en su momento como el Chicho y pues Mauricio Larriera ha tenido una interesante carrera como entrenador en este momento en redes sociales se está hablando de que Larriera no es el indicado otros dicen que es un buen técnico, otros dicen que no tanto, otros dicen que no ha ganado muchas cosas otros si recuerdan sus éxitos vamos a ver qué hizo este señor en su trayectoria como entrenador también fue asistente técnico de un viejo conocido de nosotros y eso es lo que nos lleva a que alguna vez estuvo en Alianza Lima a principios de 2007 Gerardo Peluso, acuérdense de Gerardo Peluso, vino a dirigir Alianza Lima y dentro de su cuerpo técnico estaba Larriera como asistente así que ese campeonato, ese campeonato que conseguimos gracias a Peluso justamente fue con el señor Larriera y Peluso al mando así que pues muy interesante eso luego el señor Larriera se fue con Peluso a dirigir Nacional de Uruguay con el que ganó el campeonato uruguayo en el 2009 y llegó a semifinales de la Copa Libertadores, una buena campaña al año siguiente se fueron a Universidad de Chile donde pues no tuvieron muy buenos resultados pero llegaron a las semifinales de Copa Libertadores entonces un buen trabajo en ese sentido también en la U de Chile luego en el 2011 fueron al Club Olimpia de Paraguay donde ganaron el torneo Clausura en el 2012 ellos, Peluso y Larriera asumen pues la dirección de la selección paraguaya que en ese momento estaba súper negativamente mal porque pues el señor Francisco Arce no tenía muy bien a Paraguay en la eliminatoria, estaban penúltimos finalmente Peluso no pudo revertir el mal momento de Paraguay y pues no clasificaron al Mundial entonces allí es donde Larriera ya deja de ser asistente de Peluso y ya se dedica a ser entrenador comienza su carrera en Sol de América pero solo duró un mes por lo cual no se puede sacar muchas conclusiones de ahí y luego asume como entrenador de Racing Racing, el Racing de allá el Racing de Uruguay donde consigue poner un estilo vistoso a los ojos de los hinchas un estilo ofensivo un estilo interesante de ver donde pues Racing tiene unas campañas muy decentes tiene unas campañas muy decentes donde queda pues séptimo en la temporada 2013-2014 y en la 2014-2015 queda segundo muy interesante el rendimiento de Larriera al mando del Racing de Montevideo tras esto pasa a Defensor Sporting en Defensor Sporting también tuvo una buena campaña también dejó muy buenas impresiones consiguiendo el tercer lugar de la tabla en el torneo Closura y pues tenía un lindo nivel de juego tanto en lo estético como en la efectividad ¿no? ¿qué pasó? ¿por qué se fue Defensor Sporting? bueno, le dio una oferta del Aguacra de Qatar y como era una oferta de mucho dinero el señor Larriera decidió irse hasta Qatar ¿no? ese paso por el fútbol de allá no es tan bueno llamativo así que no lo vamos a mencionar y pues emigra hacia Godoy Cruz luego ¿no? en Godoy Cruz en Godoy Cruz tiene una muy interesante campaña porque ganó todos los partidos de local ¿no? ganó todos los partidos de local pero perdió todos los partidos de visita ¿no? en la Copa Libertadores algo muy curioso luego por la Copa Argentina llega a cuartos de final y luego presentó su renuncia a Godoy Cruz porque tenía ciertas discrepancias con el presidente del equipo porque tenía de algunas maneras problemas entre los jugadores luego da el salto a Chile a O'Higgins donde sinceramente tiene creo que su peor campaña como entrenador le fue terrible ¿no? duró bastante poco en la institución y pues terminó yéndose con el club chileno rozando los puestos de descenso tenía un dato terrible de rendimiento pues solo tuvo 16.7% de victorias durante su estadía ¿no? ¿cómo es esto? bueno cuando estuvo en O'Higgins dirigió ocho partidos ganó uno empató uno y perdió seis terrible ¿no? luego llegó a Danubio de Uruguay en 2019 dirigió 15 partidos de los cuales perdió ocho ¿no? perdió ocho ganó solo tres y empató cuatro ¿no? quedó 13 en la puntuación luego en Montevideo Wonders en 2020 obtuvo una campaña irregular nuevamente cinco victorias cinco derrotas cinco empates parejito todo pero pues no es el resultado que esperaría ¿verdad? y llegó a Peñarol en el 2020 donde tuvo una muy interesante primera etapa en diciembre de 2020 llega Peñarol llega allí y resulta en muy buenos muy buenos rendimientos en un inicio ¿no? en un inicio el clausura termina en segundo lugar tercero en la tabla anual en el 2020 ¿no? y pues clasifican como Uruguay 3 a las Libertadores no deciden ir a la Copa Sudamericana en 2021 van al grupo E de la Sudamericana donde logran liderar ese grupo logran liderar ese grupo superando a Corinthians superando a Sport Buangayo superando a River Plate de Paraguay ¿no? luego llegan a octavo de final donde eliminan a Nacional luego eliminan a Cristal ¿no? y caen en semifinales contra Atlético Paranaense ¿no? caen contra Atlético Paranaense y pues bueno ahí hay cosas muy llamativas ¿no? buenos resultados a nivel internacional el señor ha tenido como asistente y como entrenador ¿no? con un estilo de juego vistoso en su palmarés el señor en campeonatos nacionales tiene un torneo en clausura con Peñarol un campeonato uruguayo con Peñarol y una supercopa uruguaya con Peñarol 2021-2021-2022 como asistente técnico ha sido campeón ¿no? de la mano de Gerardo Peluso en la Alianza Lima en Nacional de Uruguay en Universidad de Chile en Olimpia ¿no? entonces interesante ¿no? interesante currículum ¿tiene más experiencia que el señor Roberto Moreno? sí vamos a ver qué es lo que sucede si llega a ver cómo le va bueno gente si les gustó este contenido no olviden dejar su like y su comentario ¿qué les parece la riera? ¿está bien la riera para ser técnico de Alianza? háganme los a ver abajo en los comentarios y nos estaremos viendo en la próxima cuídense mucho chao ¿qué es lo que sucede? Gracias.